Bienvenidos damas, caballeros y niños Pues como ya han visto en el título Esta vez me toca la segunda parte De cómo fue que llegué a tocar con grupos de renombre nacional e internacional Así que esta es la primera agrupación a la que me integro Pues el nombre de la agrupación se llama Ñaui Esta agrupación está conformada pues por mis primos O sea literalmente por mis primos de parte de mi papá y de parte de mi mamá Pues empieza como expliqué en el anterior video Yo viajaba a Quito los fines de semana a trabajar en una empresa de mecánica industrial Y pues a veces yo le escribía a mi primo Que si yo podía irlos a ver como ensayaban Puesto que ellos ya tenían su trayectoria Y yo les preguntaba si yo podía irme a verles Y mi primo me dijo que claro que Pues yo iba y me gustaba verles ensayar Porque no sé me llamaba mucho la atención Y ellos estaban ahí tocando, estaban ensayando Y pues me llamaba mucho la atención Después de un tiempo le digo a mi primo Que si no podría yo tal vez integrar al grupo Yo que sé para ayudar en algo Tratar de colaborar en algo Y pues mi primo me dijo que déjame preguntar de cómo podía ayudarme Mientras yo solía ir por lo general cada fin de semana Por ejemplo cada viernes ellos ensayaban Y pues a mí me gustaba irlos a ver como ellos ensayaban Después de un tiempo le pregunté a mi primo Si les había preguntado Y pues me dijo que sí Que me iban a poner en práctica Para ver si yo podía integrar O si yo podía colaborar O ayudar en algo al grupo Pues un día yo fui a donde ellos estaban ensayando Y mi primo les dijo que yo quería integrar O quería colaborar o ayudar O aportar al grupo En lo que fuese necesario con cualquier instrumento Entonces mi primo me dio hablando Y todos quedaron en que pues Me iban a dar la oportunidad Para yo poder ayudar O poder colaborar en lo que sea necesario Con cualquier instrumento Y pues el instrumento que me dieron a mí Fue el bandolín Fue el primer instrumento que me dieron Para tocar diciendo que necesitaban Que hiciera segunda bandolín O sea el acompañado para las canciones Y en ese tiempo yo no sabía nada de bandolín Es absolutamente nada Porque yo lo único que sabía en ese entonces Era la guitarra Que yo sí ya había practicado tiempo atrás Y pues uno de los integrantes De ahí del grupo Manolo Novoa Quien mandó un gran saludo O sea si lo estás viendo Pues él es el que me dice Que me podría dar unas pequeñas clases Del bandolín Puesto que yo no sabía Es casi nada de notas Y pues fue ahí donde yo aprendí A entonar el bandolín Empecé a conocer Empecé a Empecé a practicar las notas Y pues recibimos como dos o tres clases Pues para mí Él fue como se diría Mi segundo maestro Mi segundo profesor Mi segundo tutor En todo este camino Que he empezado a recorrer Que es el de la música Recuerdo que él me enseñó Ellos ya tenían el CD grabado Y pues él me enseñó De principio a fin Cada una de las canciones De ellos Y pues para mí Fue Como un reto Porque Pues yo no sabía O sea Nada es nada De Bandolín Y pues para mí Era un reto El aprenderme O el saberme Todas las canciones De principio a fin Y pues así fue Y pues así fue él Quien me enseñó Doy gracias Como lo he dicho Doy gracias a Manolo Nova Fue un gran profesor Un gran maestro para mí Y pues luego Corre por mi cuenta El aprenderme Las canciones De principio a fin Yo vengo acá De mi casa De lunes a viernes Igual seguía practicando Las canciones Me pasaron todas las canciones Y pues para mí Era un reto El aprenderme De principio a fin Todas las canciones Y luego yo Los fines de semana Pues yo ya viajaba A Quito Y era ahí donde ya Me preguntaban Si ya había repasado O de que si ya sabía Tal canción Y pues yo les decía Que sí Que sí había practicado Y me decían A ver Entonces ensayemos Y pues ensayábamos Y todos me decían Que sí Yo creo que ese grupo Para mí fue la primera ¿Cómo se diría? La escuela de música Porque ahí fue donde Yo aprendí Diversos instrumentos Puesto que Ellos me decían Que si yo quería Repasar O que si yo quería Practicar Pues podría estar Media hora antes O una hora antes Del ensayo Así que yo no perdía Esa oportunidad Así que para mí Fue esa como Una escuela Para yo poder Aprender a entonar Varios instrumentos Recuerdo que Mi primera presentación Con ellos Fue En Ayora En las fiestas De Ayora Exactamente justo Hacen un evento Donde es el parque De la pelota nacional Si más no me equivoco Si es el nombre Hacen un evento Artístico Donde traen Grupos de la localidad Y grupos invitados Y pues nosotros Estábamos invitados A ese evento Teníamos que irnos Recuerdo que Habíamos ensayado Ya como tres semanas Anteriores Y pues ellos Me dijeron Que estaba listo Para poder Subirme al escenario Con ellos Y pues llegó el día Del evento Yo ya había practicado Yo ya me sabían Todas las canciones Que íbamos a tocar Estaba confiado O sea en mí Que si iba a poder Pero era mi primera vez En escenario Así que fuimos Llegué Y pues estaba Todo eso lleno Había muchísima gente Creo que Me cogió el pánico escénico Recuerdo que Sudaba Tenía muchos nervios De poder subirme O de equivocarme O de fallar Y de que Todo se vaya al carajo Así que Nada Yo estaba Sudando frío Recuerdo que Ya nos llamaron El escenario Ya subimos Y Pues se me borró Todo Todo lo que habíamos Ensayado En todas las Anteriores semanas Esto no lo sabía Nunca se los dije Pero Como yo estaba Tocando el bandolín Recuerdo que Yo solo hacía El acompañado Así que Pues Me había olvidado Por completo Y decido Bajarle Todo el volumen Del Del bandolín Así que Literalmente Yo no toqué Y nunca se los dije Así que Si lo están viendo Pues nada Ya lo saben La primera vez No toqué El bandolín La bajé Pues bajé Todo el volumen Creo que fue Por pánico escénico Por tener miedo De que Tal vez yo me equivoque Y tal vez Me reclamen O me hablen Y todo lo demás Así que Esa fue Mi primera presentación Me ganó El pánico escénico Y de no poder Tocar No poder Me ganaron Los nervios Así que No tenía otra alternativa De la cual fue Bajar el volumen Al instrumento Al bandolín Que no sonase Y pues Aquí les dejo La foto De lo que fue Mi primera presentación Hay una foto Que Por ahí estoy No sé si me lo ven Estoy al final Soy de plomo Como un buzo plomo Pues esa fue Mi primera presentación Me ganaron los nervios Lo admito Lo digo Así que Lo siento mucho Pero me ganaron Los nervios Y pues después de un tiempo Ya tuvimos presentaciones Con ellos Ya empezamos a salir Éramos invitados Al concurso De la radio Intipacha Si no me equivoco Lo realizan En el parque de Cayambe Pues fuimos a tocar También les dejo Por aquí un par de fotos Empezamos a tocar Salíamos A las presentaciones Pues luego de un tiempo Manolo se sale Del grupo Por motivos de estudio Y pues La agrupación Estaba como que Conformada Porque él era El que hacía La primera guitarra Y el primer bandolín En todas las presentaciones Así que Pues No se los había dicho yo Pero Les dije a mi primo Que Pues él me había enseñado Manolito Desde el principio A fin El disco Tanto en bandolín Y en guitarra Así que Pues le dije A mi primo Y me dijo Que ¿Por qué no practicamos? De que ¿Por qué tú no Haces el primer bandolín Y la primera guitarra? Y pues para mí Era como que Un poco de nervios Porque Estaba empezando O sea Si sabía Pero tenía el miedo Como les digo De poder equivocarme Poder fallar Así que Pues empezamos A practicar ¿No? Tuvimos Que Practicar No tuvimos presentaciones Durante un buen tiempo Porque Estábamos Practicando Entre Nosotros Entre el grupo Porque ya Manolito Se había retirado Por Por motivos Personales Y pues Como él Me había enseñado Yo Empiezo a realizar Lo que es El primer bandolín Y pues La primera guitarra Y éramos Practicando Hasta que Una vez Teníamos una presentación En Eugenio Espejo Si no me equivoco Fue justo en la fecha Donde ocurrió Esto del terremoto Aquí en Ecuador En la costa Justo ese día Teníamos una presentación En Eugenio Espejo Y pues Fuimos ¿No? Yo tenía igual Tenía nervio O tenía Que tal vez Otra vez Me gane el pánico escénico Y me equivoqué Otra vez Todas Todas las canciones Y pues Ensayamos Salió bien Dijimos Todos estábamos de acuerdo En que Demos lo mejor De nosotros Tenían la plena seguridad De que yo no iba a fallar Porque ya habíamos ensayado Y pues Salía bien Así que Todos dijimos Que A echarle ganas Y Que nos salga bien O que nos salga mal Pero vamos a Intentarlo Y pues Gracias a Dios Todo fue un Salió bien Pues la anécdota Que tengo con ellos Es Cuando hubo el terremoto Aquí en Ecuador Y específicamente En la costa Nosotros teníamos Una presentación En Eugenio Espejo Pues estábamos Todos ahí Teníamos la prueba De sonido Había un grupo Que estaba probando El sonido Y nosotros estábamos ahí Donde iba a ser el evento Y pues recuerdo Que yo estaba Parado frente Al escenario Y cuando Empieza a moverse Todo De un lado Para el otro Y el piso Se me empieza a hacer Como que estuviese En un colchón Y todos empezaron A gritar El escenario Se movía De lado a lado Todos tenían miedo De que fuese A caerse Y Nada Pues esa fue La anécdota Que tuve con ellos Y pues Siempre agradecido Como lo vuelvo Y lo digo Para mí fue Un grupo En el cual Yo aprendí mucho En el cual Me dieron bases De cada uno De los instrumentos Y gracias a ellos He podido Creo que gracias a ellos He podido sobresalir Porque Ellos fueron Quienes confiaron en mí Así que Pues yo vivo Eternamente agradecido Con cada uno De ellos Donde los encuentre Donde los tope Pues al fin y al cabo Son de mi familia Y siempre los he Apreciado mucho Porque ellos fueron Quienes tal vez Descubrieron O confiaron en mí Para poder Seguir en esto Que es la música Y pues vivo Eternamente agradecido Con ellos Y pues hasta aquí Ha sido el final Del video Espero que No se hayan aburrido Se viene Después de esto Ingreso a otro grupo En el cual también Voy a contar anécdotas Y todo lo demás Así que No olviden Suscribirse Dele en like Por aquí voy a dejar Mis redes sociales Donde me pueden seguir En instagram En facebook Así que Sin nada más Que decirles Espero que se encuentren bien Y nos vemos En un próximo video Chao